¡Gracias! Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarán a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarán a la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarán a la montaña con el sol Pasen, pasen ¿Qué significa todo esto? Javier es amigo de mis hijas ¿De tus hijas? Él sospecha de un tal Héctor Pereira Ramos Un sujeto que tal vez lo intimide Bueno, si... Si de verdad usted se llama Héctor Pereira Ramos Alguien le robó el nombre, ¿sabe? Pasen Pasen, hablaremos adentro Pásenlo bien Manuel, tranquilo Por aquí, por favor Tengo la sensación de haber vivido esto antes Hace tiempo, una mujer me dijo lo mismo ¿Una mujer? Mara Dupont Iba acompañada de tu hija Carla ¿Mara y Carla? ¿Quién es Mara Dupont? Ah, si te preocupa de tus hijas Mara dijo ser amiga de Carla Don Jaime Yo se lo voy a explicar más tarde Buscaban a un Héctor Pereira Ramos Que es un asesino Oye, ¿qué tiene que ver mi hija en esta absurda situación? ¿Me lo quieres explicar, por favor? Un momento, un momento Estuve bastante tiempo en la policía y no lograron sacarme nada, ¿no? No pensará que voy a hablar delante de un extraño, ¿no? Con permiso Oye, Javier Un momento, por favor ¿Sabes lo que pienso, mamá? Creo que la maternidad es algo tan lindo que... Que no cabe el egoísmo Se me imagina que todas las mujeres Hacen muchos sacrificios para ver Cómo se van realizando sus hijos No siempre, Daniela Para algunos un hijo es una forma de... De tener amor gratuitamente Puede ser una expectativa de protección O de compañía en la... En la vejez Qué sé yo Estás hablando de egoísmo ¿Por qué no estuviste tú a mí y a la Carla, mamá? Bueno, porque... Porque amaba a tu padre, supongo ¿Y tú te sentías preparada como para tener un hijo? No Cuando yo era adolescente no se hablaba de sexo Ni en el colegio, ni menos en mi casa, imagínate No Claro Y por eso te pasó lo que pasó ¿Quedar embarazada? Sí Bueno, pero tú has tenido educación sexual Y mira tú Has cometido el mismo error que yo Mamá, dijimos que no era tan terrible Es que es terrible Pues es un error Mamá, ¿fue la Carla un error para ti? Oye, no hablemos de mí Eres tú la que está embarazada Tú la que está esperando un hijo de un padre irresponsable Que está no sé a cuántos kilómetros de distancia de aquí Me ha ido tan mal en esto de los seguros, Camila ¿Sabes que no ha vendido nada? ¿Y qué te dice tu jefe, mamá? Bueno, él trata de darme ánimos Pero igual no vendo nada ¿Sabes que lo peor es que si sigo así Este mes voy a sacar un sueldo miserable? Vas a tener que buscarte otro rebajo, mamá Ay, qué fácil es para ti, ¿eh? ¿Y qué pasa con el tío Jaime? ¿Por qué no deja de una vez por todas a su mujer y se casa contigo? Ay, mi hijita, por Dios, oiga Pero cómo, para usted los problemas los soluciona el matrimonio No, mamá, pero al lado del hombre que ama es de todo más fácil Y las pobrezas ya no son tan difíciles Y se pasan bien Sí, tienes razón, Camilita Lo que pasa es que Jaime tiene problemas en su casa Ay, ¿cuándo no? ¿Con esa bruja de mujer que tiene? No, si no es ahora Jimena la que le está dando problemas ¿Quién entonces? Daniela Está esperando un hijo ¿Una guagua, la Daniela? ¿De quién? ¿De Mauro? Bueno, claro que sí, pues Camila Si ellos están pololeando Pero por favor no se lo vayas a comentar a nadie, ¿eh? No, no ¿En serio? Ay, bueno, me da pena por ti, mamá Porque el tío Jaime va a tener que estar al lado de su hija, ¿no? Sí, pues Gracias por confiar en mí, mamita Me encanta cuando me tratas como mujer grande Recuerda lo que te dije la última vez que viniste aquí Piénsalo muy bien antes de volver Esta vez no he vuelto por nada a mí Yo no sé si este asunto de asesinos me traerá algún problema Yo no estoy en edad ni con ánimo para malos ratos ¿Por qué tendría que darle problemas? Ese muchacho tenía una idea fija en la cabeza Tenía que quitársela Tal vez convencerse a sí mismo que soy un viejo inofensivo Algo así Cuidado Tú me conoces muy poco Este viejo inofensivo puede ser peligroso Yo vivo con unas tías, unas hermanas de mi mamá Ellas piensan Bueno, son un poco chapadas a la antigua Que no debo salir con nadie ¿Tu marido murió hace tiempo? Bueno, pero ellas piensan así Que así debe ser Entonces, ¿por qué me contaste esa historia de que Vivías con una amiga separada Que tenía un niño Y no sé qué, otras historias Eso te dije Sí, pero no te acuerdas ahora Seguramente La verdad es que nunca quiero contar lo que me pasa Eso es lo malo, Macarena Tú misma dices que siempre un día se empieza a vivir de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importa lo que haya pasado antes? Mira, yo también he hecho muchas embarradas Pero no saco nada con cómo darle vuelta al asunto y contar historias, pues ¿Para qué? Yo no te cuento historia No, sí, sí, sé que no Pero de todo hace un misterio, pues Macarena Perdóname Me tendré que acostumbrar a ser diferente contigo Le miento siempre a todo el mundo Es una manera de defenderme De mentirme a mí misma No sé ¿Te... ¿Te vas a quedar en Chile? Te dije que sí Ese día no estaba mintiendo Bueno, yo no te voy a hablar más de la Mónica tampoco, ¿ya? Bueno, además ella está muy amiga del jefe Uy, esa niña, el abogado ¿La Cita Julia? Bueno, ella Está con Diego, don Diego ¿Sabés qué pasa? Que don Diego se hace el tonto, ¿ah? Pero tiene sus líos también, ¿sí? ¿Sí? Sí No es por Mónica que quiero que lo nuestro termine, Julia ¿Entre nosotros nunca ha habido nada? No, eso no es cierto De alguna forma siempre ha habido algo, ¿eh? Mira, yo quiero que hablemos sinceramente Sin ocultarnos nada Julia Yo te quiero mucho Y siempre he pensado en ti ¿Tú... ¿Quieres que hablemos sinceramente? Por favor Yo te amo, Diego Esa es la diferencia Esa es la diferencia ¿Estabas diciendo algo, Julia? No, nada ¿Por qué? Porque me pareció que... Estabas hablando cuando entré No, nada ¿Bajas a tomar un té conmigo? Sí, papá En un momento más Te llamó tu primo desde Valdivia Insistía en hablar contigo Bueno Dice que no es nada importante Pero te va a llamar de nuevo Está bien, papá Gracias Te espero en el escritorio, entonces Sí, papá Allá abajo Ya La señorita Julia quería vender Y como yo tuve la oportunidad de vender mi invento Bueno, entonces Compramos la villa Oye, entonces ¿No eran tallas? ¿Es verdad? No, claro que es verdad Claro que todavía no es totalmente nuestra ¿Entiendes? Bueno, eso es lo que quería explicarte Porque tú eres nuestro hijo mayor Oye, pero ¿Te pagaron el invento? ¿A quién se lo vendiste? Cuéntame Bueno, eso no importa Pero es que tienes que contarnos Papá, no es que a mí me van a preguntar Y yo no voy a saber qué decir Bueno, ese es el problema Porque no podemos decir nada Bueno, por lo menos por ahora Hasta que... Bueno, hasta que se pueda decir ¿Entiendes? Hicimos un trato con la otra persona Ah, ya No me digas que ya sé Con el papá de Francisco Don Ignacio ¿Y por qué? No, porque el Mauro me contó Que te encontró en la oficina de él Ah, no, no, no Sí, sí El Mauro no sabe nada Mira Otra cosa La que yo te quiero explicar A ver Mira Con la mamá ¿Cierto? Nosotros compramos la villa ¿Me entiendes? Mira Y se la pagamos a la señorita Julia Pero como todavía el invento No está patentado Entonces Bueno, yo tuve que Traspasar la villa A la otra persona ¿Me entiendes o no? Este Sí Más o menos Sí Pero ¿Pero qué tengo que ver yo en todo eso? Bueno Eso es lo que te quería explicar Lo que pasa es que Alguien tiene que saberlo ¿Me entiendes? Porque los planos son muy importantes Ahora es como si fuera La propia villa Con todas sus casas Y todo eso Y el invento también Porque es una cosa Más o menos Importante Grande Internacional también Bueno Bueno, entonces ¿Por qué no los guardas tú En un lugar seguro, papá? Bueno, sí Sí, sí Los tengo guardados Pero hay que ponerse En todos los casos Porque suponte tú Que a mí Me pasará algo ¿No? ¿Cierto? Bueno, alguien tiene que saberlo Y nosotros Con la mamá Pensamos que Tenías que saberlo tú Pero solamente tú Por supuesto ¿Y la mamá? No, porque si llegamos a un acuerdo Que lo ibas a saber tú Nada más Aquí están, ¿ves? Aquí van Ahí no se nota, ¿ves? No se nota Si alguien los quiere robar O qué sé yo Y aquí, pues, mi hijo Está todo anotado Solo falta patentarlo Entonces yo los devuelvo Y me devuelven la villa Y empieza la producción de la olla ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? No, nada No tienes que hacer nada Tú tienes que saber Dónde están Y nada más Y vigilar Que no le pasen nada Ya Y si algún día Por ejemplo Yo no estoy aquí Y alguien los necesita Entonces tú tienes que enterarlo ¿Y a quién? Bueno, eso lo sabe la mamá Oye ¿Qué les gusta los misterios a ustedes? ¿Qué hay tanto secreto Y le hacer aquí El plano es tuyo Y se acabó, pues Sí, sí Es mío Es mi invento Pero yo hice un trato ¿Me entiendes? Y un trato es un trato Y los López Siempre cumplimos nuestra palabra Esa debe ser la mamá con los niños Ay, 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 ay Macaña Sí, a Rafael López El del almacén de la Villa ¿Cómo que no? Pero por supuesto Me pagó el contado Y todo ¿No me crees? Ay, si es verdad, hombre Sí, si el papá lo sabe Bueno, le dije que iba a ahorrar la plata Y que me iba a ir de viaje Sí Le envié todo lo que le debíamos a Germán y Zárraga A los 220.000 Más unos 30 que andaban dando vuelta por ahí Sí Bueno, sí, está bien ¿Te imaginas la cara? ¿Lo sabe mi hermano? Ay, qué bueno Bueno, dile que está todo arreglado Que yo tengo los papeles de la maderera en mi poder Que no se preocupe Ah, pero que no llame por teléfono para la casa No, porque capaz que le diga todo a mi papá Es que eso no quiero que lo sepa No, porque fíjate que Mira, el último electro Realmente salió pésimo, pésimo Sí No, el médico no quiere que le diga nada Pero la verdad es que está Muy pesimista ¿Sí? Bueno, podría ocurrir una catástrofe en cualquier momento ¿Te das cuenta? No, o sea, algo espantoso Yo estoy súper nerviosa Sí Pero no sé Él me pidió que le dijéramos nada Absolutamente nada Ah, sí ¿Y cuándo te tendríamos por acá? Ay, qué bueno Me encantaría hablar contigo personalmente Todos estos asuntos de la barraca y la maderera Me tienen muy preocupada Ah Mira, casualmente está mi papá acá César ¿Quieres saludarlo? Ah, bueno Le voy a decir Dice que él te va a llamar para saludarte ¿Mm? Sí Disfruta de la lluvia Está bien Saludos Adiós Nos vemos Sí, sí Vamos a estar llamándonos Adiós ¿Y cómo estás, César? Bien Bien, bien Mucha lluvia en Valdivia Y con mi hermano ¿Algún problema con la maderera? No Problema no Un lío de una remesa Pero Tú sabes que esas cosas se solucionan rápidamente Así que Todo está en orden, ¿eh? Sí Por suerte, papá Pura buena noticia Al fin hay que respirar profundo, ¿eh? Claro ¿Le contaste lo de la venta de la villa? Ay, claro que le conté, papá Y estaba muy contento Piensa, igual que tú Dice que cualquier cosa es mucho mejor A que la villa hubiera quedado en manos de Lizárraga y compañía ¿Verdad? Claro Claro Julia ¿Tú piensas salir esta noche? Mira, papá, la verdad es que no Estoy como Un poco cansada Y tengo ganas de leer un libro Estoy empezando ¿Por qué tú piensas salir? Sí Sí, ¿por qué no? ¿A dónde, papito? No sé No, no Ya se me ocurrirá Por último me quedo viendo televisión Claro Va ¿Estás bien? Sí, ahora me siento mejor ¿Pero qué te pasó? Esteban Yo no quiero seguir mintiéndote Pero Macarena ¿Por qué me dices eso? Porque tú has sido muy buena conmigo Y yo no sabía hacerte leal Mijita ¿Se siente bien? ¿Quieres tomar algo caliente? Sí, ven, ven Perdón, don Rafael No, no, no Está bien, mi hijita Está bien Está en su casa Rafa ¿Y si usted no dijo que iba a su casa y que lo iba a pensar? No, no, no Ya lo pensé, Rafita Por favor, déjame pasar Dígame ¿Qué se cree usted que es mi casa? Es que mira, tu casa, ¿sabes? Que para mí es como un refugio Es que aquí es donde yo me siento verdaderamente tranquilo Bueno, pero yo no y ya es muy tarde ¿Por qué no va a su casa y resuelve sus propios problemas? Pero mira, Rafi Lo que pasa es que hice todo lo que tú me dijiste Pero yo sigo con la duda ¡Un segundo! ¿Pero qué pasa? ¿Me puedes explicar? Me levanté para servirte una mentita Y ya había desaparecido Lo que pasa es que yo vengo a conversar de hombre a hombre con mi maestro Tú no tienes nada que hablar con él, oye Además con la única que tienes que hablar de hombre a hombre es conmigo Es que mira, lo que pasa es que Este me discurrió una gran idea genial para el arranque Para el arranque No, pero no todo el tiempo vamos a estar hablando de trabajo con el amor Sí, lo que pasa es que esa es la forma de idear desde los inventores ¿Entiendes? ¿No es cierto, Rafa? Así que usted, mi manzarita, váyase entonces para la casa Yo le consulto las pequeñas dudas A los dos se lo digo ahí Perdone usted, señora Frecia Pero resulta que yo tengo un problema familiar ahora Así que les rogaría que tuvieran la bondad Claro, el problema de las dudas que nosotros todos tenemos Dudas, por... Pero no está echando, que no está echando de aquí Así que es mejor Yo voy a dar una vuelta con la maquerena No te preocupes porque tengo llave, ¿ah? Sí, se siente mejor, mi hijita Sí, mucho mejor Permiso Está enfermita Bueno, ya ven ustedes, cada uno tiene de qué preocuparse Es que las dudas que yo tengo que consultarte, Rafa... Ay, consulte nomás, mi hijito, consulte Yo lo espero aquí sentadita Se le quedó la cartera a esta niñita Ay, por lo demás tengo que ir acostumbrándome de a poco A aceptar lo que dicen las leyes del registro civil Que yo debo seguir a mi marido donde sea Yo no sé, pero yo creo que... Que mi suegra está bien enamorada del señor Levesma, el cirita Y él la mira con ojos de enamorado también La miraba ¿Cómo que la miraba? ¿Por qué dice eso usted? Porque yo inicié mi combate final ¿ Combate? ¿Y qué combate, el cirita? Estoy aplicando todo lo que usted me enseñó para hacer una bomba sexy Tal como le gustan las mujeres al señor Levesma Sí, pero usted estuvo sentada todo el rato Sentada, pero en acción, pues Fíjese Le hice una cruzada de piernas, así Con una estirada de escote Y una mirada sensual Y lo hice justo Justo cuando él miró Oiga, ¿y él qué hizo? Me puso una mirada de lujuria Y yo aprovecho de hacer La otra cruzada de piernas con un meneo ¿Y mi suegra no se dio cuenta? Ella cree que lo tiene todo ganado Pero no se da cuenta Que el que no se ha muerto No abandona la pelea, pues Sí, por eso que partieron los dos así tan rápido, digo yo Pero es que no pudo más Cuando le hice otra cruzada de piernas con la cabeza hacia atrás con el pelo suelto al viento Y una pequeña subidita de falda Y ahí no pudo más Y se tuvo que ir Sí, pero La señora Friese tiene hasta las orgullas compradas Bueno, yo también las tengo compradas Pero una de las dos que no voy a hacer yo Las va a tener que guardar de recuerdo Y en esta escalerita Aquí Le voy a hacer el numerito Y ahí la lujuria va a ser total Sí Julia, espérate un segundito, por favor Camilita, abre la puerta Oye, Julia, ¿qué te parece si paso en la tarde por tu casa? Ahí vamos a poder conversar más tranquila Sí, ahora te voy a cortar porque llegó Jaime Ya, nos vemos Mamá Mira, nos vinieron a ver a las dos juntos Qué coincidencia Sí, ¿no? No hay ninguna coincidencia, Camila ¿Cómo que no? No, porque don Jaime me llevó a conocer a un tal Héctor Pereira Ramos Y creo que se equivocó ¿Héctor Pereira Ramos? ¿Usted lo conoce? Bueno, no No Lo que pasa es que Una vez Mara me habló de él ¿Y qué le habló de él? Bueno, nada, nada concreto en realidad Porque en realidad parece que ella tampoco sabía mucho Oye, yo me siento muy perdido en todo este asunto Y veo que tú me lo puedes aclarar, amor Pero, ¿por qué no preparan algún aperitivo antes de la comida, ya? Ya, con esas cositas ricas Ya Gracias Amor ¿De qué significa todo esto? Me acabo de enterar que la mujer que yo conocía como Dominique se llama en realidad Mara Dupont Nadie me lo dijo, ni siquiera Patricio, ni Carla, nadie Sí, oye Como puedes ver, oye, esta tal Mara Dupont tiene un pasado bastante turbio Mira, parece que ella llegó a Chile huyendo de una organización relacionada con la mafia Y ella anda atrás de este Héctor Pereira Ramos Ella cree que él es el culpable de la muerte de su marido Oye, qué historia Es como nadie me lo dijo antes No sé, es que, bueno, nunca, nunca tuvo que ver con nosotros ¿Para qué te lo iba a contar? ¿Cómo que no tuvo nada que ver? Ella fue amiga de mi hija Carla No sabía, Jaime Bueno, imagínate, ahora se va a casar con Ignacio Montes Oye, pero lo que es peor Yo estoy segura que Mara Dupont tiene mucho que ver con la detención de este chiquillo, de Javier Oye, Javier ¿Cómo se llama el tipo ese que estabas hablando recién? Héctor Pereira Ramos Es un... es un pariente de don Jaime, creo Qué extraño Mara... Mara hace un tiempo visitó a este tipo Pero creo que no es el que está buscando Mara Pero nunca la habías llamado así Mara Tamía Ese es su nombre Mara Dupont Pero por favor no lo nombres nunca Nunca delante de nadie Ni menos delante de tu padre Pero de nuevo mi papá Javier Él está pololeando con ella ¿Cómo no va a saber cómo se llama? Sí, sí Oye, qué extraño que un hombre tan convencional como Ignacio Montes haya enamorado de una mujer así Ella no tiene nada que ver contigo Bueno, a lo mejor por eso es que fracasó nuestro matrimonio A lo mejor a Ignacio siempre le gustaron las mujeres más... Más atrevidas Más aventureras Oye, ¿y por qué ella se fue de Chile? ¿Y por qué precisamente a Zurich? Así que... Esa mujer dejó... Botada a Ignacio Montes ¿Qué es loco? No sé, en realidad yo nunca lo había pensado así Mira, todo esto es tan confuso en realidad Como todo lo que le sucede a Ignacio Montes Casi sordio diría yo ¿Por qué a Zurich? No sé Es lo que nos hemos estado preguntando todo este tiempo con la Camila ¿Por qué a Zurich? Mira, incluso yo pienso que todo este cuento de buscarle un internado a la Camila Es un pretexto para su viaje, nada más Oye, ¿y en qué punto entra este muchacho? Yo creo que Javier es el único que tiene todos los hilos en la mano, oye Claro que como está enamorado de Mara Dupont No va a contar nada La protege, pero incluso a costa de su propia seguridad Yo creo que Javier es el único que sabe quién es Héctor Pereira Ramos Pero no se lo va a contar a nadie Danielita, mira lo que te tengo preparado Gracias Pero no entiendo el motivo de eso, mamá ¿Pero por qué, mi amor? Es por ti ¿Porque se fue Mauro? Ay, Daniela, por Dios, ¿cómo se te ocurre esto? Ay, mamá, yo lo estoy pasando mal con todo esto Tú sabes muy bien por qué Mauro no quiere enfrentar nada Ay, no me vas a decir ahora que la culpable soy yo Sí, la culpable eres tú, mamá ¿No será culpa de sus padres que no le enseñaron a comportarse como un verdadero hombre? ¿O culpa del pésimo colegio en que se habrá educado este niño? Ay, mamá, el afán tuyo es estar humillando a la gente, ¿hasta cuándo? Mira, Daniela, escúchame ¿A ti te parece correcto que un muchacho abandone a su polole en estas circunstancias? Mira, te juro que yo he estado a punto de aceptarlo Pero después de esto, francamente, Danielita... ¿Y si él vuelve con trabajo, mamá? No va a volver, mira, perdóname que yo sea tan dura, ¿no? Pero ese muchacho no va a volver, Daniela Ay, tu padre que no llega todavía Bueno, por lo menos él no te abandonó en una circunstancia como esta, ¿no? Bueno, al fin, todos juntos en Zúrich Entonces hago un brindis por el gusto de estar aquí con Dominic Francisco, mi hijo, y mi principal colaboradora Saludos, Ignacio Saludos Bueno, oye, este es un brindis de bienvenida Pero al mismo tiempo estamos en una comida de despedida Ya que Patricia parte luego a Santiago ¿Están luego? Lo mismo digo yo Si te hubieras quedado, podríamos haber ido a París Te habría invitado a ver un desfile de San Lohan o de Cristian Tior No me digas eso, que me habría muerto de ganas La próxima vez, pues linda Claro, Patricia va a tener muchas oportunidades Oye, ¿y no es peligroso eso de ir de un país europeo a otro Como si no hubiera una razón bien clara? Bueno, cuando no hay una razón clara Pero Patricia tiene muchas razones, todas muy claras Yo decía, porque como las policías aduaneras son tan antipáticas Lo hice como si estuviera así de una contrabandista Oye, Francisco, ¿qué pareja hablar esa? Pues bueno, ¿para qué hice esas cosas tratando de asustar a la Patty? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a querer asustar a Patricia? ¿Y tu amiga, Dominique? Tenía un compromiso Patricio, ¿tú sabes algo de los asuntos de esa mujer en Brasil? Yo solo sé que ella estuvo casada allá Sí, claro que estuvo casada Casada con un delincuente que después fue asesinado Tu amiguita es lo que vulgarmente se dice un tiro al aire ¿Y cómo sabes tanto? Tengo la habilidad de estar muy bien informada, Patricia ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nerviosa? No, nada Patricio ¿Dominique te dijo algo acerca de un billete de 100 dólares? Más bien dicho, de las dos mitades de un billete de 100 dólares ¿Y cuáles son tus planes para los próximos días y meses? Aparte de tratar de convencerte para que vuelvas conmigo a Chile Bueno, me gustaría que me acompañara a Lozana a tratar de buscar un colegio privado ¿Para quién? Bueno, para quién, sino para mi hija Camila Así que va en serio ese asunto Yo nunca bromeo con respecto al futuro de mis hijos Ignacio, me vas a decir que le vas a quitar la Camila a Verón Oye, por favor, Dominique, qué manera de hablar es esa, quitar, quitar Quitar es una palabra muy dura, ¿no? A mí me parece que venir a estudiar a Suiza es un privilegio que muy pocas personas se pueden dar, ¿no? Yo lo considero más bien un premio A mí no me parece ningún premio Creo que Verónica se va a morir Ya hubiera querido yo que me educaran en Suiza La suerte de Camila Bueno, después de que termine lo de don Rafael López Voy a dejar la villa y me voy a buscar un departamento ¿Cuándo termine lo de Rafael López? ¿Qué pasa con el Coyote López? Patricia se enteró que él consiguió la villa para nosotros Así que ya sabes, Francisco Muy pronto, nadie más podrá seguir viviendo en la villa Ya, te lo veo un café No, 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 quédate aquí conmigo Después me acompañas a tomar un taxi, ¿ya? Bueno, yo te acompaño a tu casa No Bueno, otro día Tengo que invitarte para que la conozcas Oye, al final lo de tu marido no fue un accidente Bueno, en cierto modo, sí La verdad es que no me había atrevido nunca a hablar de esto antes Quiero decírtelo todo Pero no me fuerzas a hacerlo Eres muy linda, Macarena Yo te quiero Yo también Ahora lo sé De repente me sentí un poco mal Por mi falta de lealtad Y tuve que volver a estar contigo ¿Sabes? Yo quiero ayudarte, Macarena Mira Si no querés contarme nada más, no me lo cuentes No, no me gusta verte sufrir, ¿sabes? Tengo que hacerlo Y tienes que venir a mi casa también Pero ¿y tus tías se van a enojar contigo? No hay tías Hay una empleada ¿Cómo? ¿Vive sola? Con Lucio Es mi hijo ¿Tienes un hijo? Tiene tres años Ya lo vas a conocer ¿Por qué no vamos ahora? Total, ya me lo contaste todo No es muy tarde ¿No quieres? Vamos Ya llegaron Tu mamá se quedó conversando con la señora Angie Y los niños se pusieron a juzgar con una autopista del hijo de don Diego Yo me vine porque estoy trabajando en un nuevo invento Papá, nosotros nos vamos ¿Otra vez? Bueno, yo la voy a dejar a su casa Tengo mi llave, no te preocupes ¿No quieren tomarse un cafecito? No, no, gracias, don Rafael Gracias Buenas noches Buenas noches Y cuando guste, pues Chao, papá ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Y ese inventor, don Rafael, para qué quería la villa? Esa cantidad invertida en cualquier cosa Produciría mucho más que en casas de baja renta Bueno, es que él no pretende hacerse rico con esa compra Solamente quiere que le fabriquen la olla Y el papá vaya a hacerse popular con eso y nada más Ahora de paso se queda con casa propia, con una renta Y no piensan vender el almacén Es raro Siempre me pareció muy raro este interés por comprar la villa A mí también Primero Germán Lizárraga, Montes y toda esa gente No sé quién encuentran de excepcional a la villa Es un conjunto habitacional, nada más Con permiso, lo molesto, señor Sí, depende ¿De qué se trata? La señora Verónica Donoso está afuera ¿Ah, sí? Dígane qué pasa Sí, sí ¿Le sirve alguna cosita, señor? No, 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 después Es que usted tiene la llave, señor Sí, y voy a seguir teniéndola Así que no te hagas ninguna ilusión, ¿eh? Sí, señor Papá, no seas peleador Gracias Verónica Hola Perdón Hola ¿Cómo estás? Hola Tenía ganas de hablar contigo Hola ¿Cómo estás? Yo también Bueno, yo les dejo el campo al lindé No, no te preocupes, voy a mi dormitorio ¿Vamos? Bueno Permiso, papá Permiso Adelante, tenga la onda ¿Serapio? Señor Sí, señor Tú como siempre llegas a las obras O mejor Vienes de las obras Buenas noches ¿No te interesa saber cómo le va a tu hija? Mira, ¿qué pasa? El famoso Mauro la dejó agotada, fíjate Este tipo ha resultado mucho peor de lo que yo imaginaba ¿Cómo que la dejó agotada? ¿Qué quiere decir, Jimena? El Mauro Acuña se fue a Concepción A refugiarse donde sus papitos Y mientras tu hija está sufriendo Tú andas divirtiéndote con esa Verónica Donoso La odio Oiga, Daniela ¿Cómo está ella? Está durmiendo ahora Por favor, no la molestes Quizás, ¿qué cosa habrá tenido que escucharte esa niñita? Solo palabras de amor y comprensión Sí Eso que tú desperdicias en la calle Qué lata, Julia Fíjate que no me puedo quedar mucho más Porque la Camila está sola en la casa ¿Qué te pasa, Julia? Estás tan triste Te veo tan pesimista No tengo muchos motivos para estar mejor Me siento tan egoísta Hablándote de mis problemas cuando tú tienes tantos No, no digas eso No tiene nada que ver Cuéntame, ¿qué pasa? Tú sabes que tengo a mi papá enfermo Está enfermo el corazón Él no sabe nada, pero... Está mal Deben ser las emociones Tú sabes que está a punto de casarse con la señora Angie, ¿no? Sí Además, todos los problemas que hemos tenido con la vida Y lo nuestro con Diego se terminó ¿Cómo? Sí, es que algún día hubo algo Pero, Julia, ¿cómo? Pero si tú lo quieres, ¿cómo se iba a terminar así? ¿Cómo así, nomás? ¿Qué te parece? Yo creo que... Él ahora está fascinado con esa niña Evidentemente era lo que él quería, una niña ¿Cómo iba a querer a una solterona como yo que no le puede dar nada? Julia Julia, no... No... ¿Qué te gustó? Era fantástico Te juro que yo nunca creí que le iba a pasar así Muy bien Bueno Hasta aquí nomás Buenas noches Esta es tu última noche No, no es mi última noche Acuérdate de lo que dijo tu papá Un ratito Ay, Francisco Un ratito Un ratito Pero, Francisco, si hemos estado juntos toda la noche Ay, Francisco Bueno, ya Espera un ratito nomás Buenos días ¿Cómo andan las cosas con la casa? Muy bien, gracias Y desde esta noche van a estar mucho mejor todavía Ah, me alegro, me alegro Sí, claro Porque hay inventores que tienen futuro, pues Pero necesitan a alguien que los cuide Sí, bueno, eso mismo pensé yo Por eso me casé Oye, ¿así que no vas a contarme con quién hiciste el negocio de la villa? No, pues se cuenta el milagro, pero no el santo Ah, entonces, empatamos Sí, porque yo también tengo un secreto de esta noche Ah, ¿sí? Sí ¿Tienes que contarme a Karen? Se cuenta el milagro, pero no el santo Ah, de vueltas a clases, Gabriel, ¿eh? Así me gusta Qué bueno, ¿hola? Hola ¿Qué más da si tengo el año perdido ya? Ay, ¿cómo sabes? Ponle un poquitito de empeño Bueno, ¿nos vamos juntos? Camila ¿Sabes? Tengo la sensación de que la policía me sigue No me gustaría que te vieran conmigo Espéreme solo Nos vemos ¿Javirá? ¿Y usted no se iba a ir con Javier, mi hijita? Mamá, Javier dice que la policía lo está siguiendo ¿Tú crees que sea cierto todo eso? Bueno, claro que puede ser, pues, mi amor Si ese crimen todavía no está resuelto ¿O sea que el asesino puede andar ahí por la calle? Bueno, también puede haber salido fuera del país Ay, qué complicación todo esto, Camila Sabes, yo preferiría que no vieras a Javier en la calle Mi amor, puede ser muy peligroso Sí, tienes razón, mamá Vámonos juntas Bien, señor Angie Aquí está su último sueldo Bueno, con esto no quiero decir que la estoy despidiendo Sino más bien decirle que esta será siempre su casa No tengo otra casa por el momento Bueno, y como seguramente tendrá muchas cosas que hacer antes de su matrimonio Yo quiero liberarla a partir de este momento de toda responsabilidad para con nosotros Muchas gracias, don Diego Ah, este Quizás sea un poco tarde, pero quisiera pedirle un favor No me llame don Diego Bueno, Diego Eso significa que nos seguiremos viendo Y eso me permite a mí tratarlo como un amigo Bueno, siempre lo he considerado así Bueno, entonces, como una amiga Le quiero pedir un favor muy especial Y es que no haga sufrir a Julia Bueno, ¿y qué la hace pensar que yo la hago sufrir? Su relación con Mónica Por favor, señora Angie Usted conoce bastante bien a Mónica Es una niña estupenda Pero, ¿acaso me va a prohibir que la siga viendo? Yo no podría hacer eso Pero mire Su relación con Mónica de alguna manera está agrediendo a Julia ¿Cómo agrediéndola? Yo pienso irme a vivir a la casa de Humberto Y me gustaría mucho que Mónica se fuera conmigo Pero yo no quisiera que de ninguna manera Julia se sintiera incómoda y quisiera irse Bueno, muy sencillo entonces No iré a visitarla a su nueva casa Hola, Mónica Hola Buenos días Hola, papito Hola ¿Cómo amaneció? ¿Va a ver a la señora Angie? Sí, creo que sí, ¿por qué? Quiero hablar con ella, ¿usted le puede contar? ¿Y no tienes ganas de ir a la villa a ver, no? Ay, no, la verdad es que a la villa no tengo ganas de ir, papá Quiero que... No, nada Adiós Adiós Adiós, será, creo El último electro Realmente salió pésimo, pésimo No, el médico no quiere que le diga nada Pero la verdad es que está muy pesimista Bueno, podría ocurrir una catástrofe en cualquier momento, te das cuenta Ya, Mónica, mira aquí No quiero por nada llegar tarde Oye, abuela, te voy a dar color con ese abrigo No, ese está rico A mí me gusta, es abrigador Ya, vamos Mónica, si Diego está trabajando, vamos No te pensarás quedar, ¿no? ¿Ya se van? Sí, en la cocina hay bistec listo y la ensalada falta nada más que aliñarla Bueno, ya le dije, señora Angie, no se preocupe más Cuando mi abuela no esté trabajando aquí y yo tenga mis días libres como hoy, te puedo venir a ayudar Que vas a vivir bastante lejos de aquí No hemos hablado todavía de eso con Mónica Es verdad que ahora voy a tener una abuela millonaria Estábamos hablando con Diego hace un rato y yo le... Permiso, la dejo conversando Adiós Yo le estaba diciendo que a mí me gustaría mucho que te fueras a vivir conmigo ¿A la casa Humberto? Pero abuela, no creo que eso le guste mucho a Julia ¿Por qué no habría de gustarle? Ay, no sé, se me ocurrió nada Julia es la mujer más encantadora y bondadosa que he conocido Lástima que ha tenido tan mala suerte en el amor ¿Sabes qué? Pensaba que era tu nieta favorita Ay, Mónica, si lo eres Pero me preocupa, Julia Es la hija de Humberto y ha pasado muchos años sola Mónica, ay, qué niñita, ¿no? Valentín 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 ¿Dónde se habrá metido este muchacho de portería? Don Héctor Peleira Ramos Sí Policía ¿Trae alguna orden de arresto? ¿Qué sucede? No, no, no se preocupe Venimos por la visita que tuvo ayer usted ¿Jaime Sarlegui? No, 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 el muchacho Javier Núñez Yo no lo conocía Sabemos que vino ayer Usted es Héctor Peleira Ramos ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No se lo ha dicho Javier Núñez? Hace meses que buscamos a Héctor Peleira Ramos Verificios Vertiginosamente Pasa por tu mente Aquel sueño lejano Que te hace temblar Desesperadamente Búscate el presente La paz que tanto anhelas y algo de ilusión Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol